Música Firma del convenio de colaboración entre los cinco concellos de Moss, Fornelos de Montes, Mondariz, Balneario, Pontareas y Sálceda de Caselas. Con este acuerdo se permitirá la renovación de las instalaciones eléctricas públicas de estos cinco municipios. Todo que sea facilitar a los concellos o ajuste en un capítulo de gastos para mejorar la prestación de servicios a los ciudadanos, yo creo que es beneficioso para todos. Será posible gracias a la subvención para proyectos de ahorro y eficiencia energética para la renovación de las instalaciones de iluminación pública exterior de los concellos de Galicia, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Local dentro del marco del programa operativo FEDER Galicia 2007-2013. He oído que es muy importante que estemos en cuatro alcaldes, sería que estar unidos, decía el alcaldes de la Unión de la Forza, seguir trabajando en esta línea para no solo conseguir esto sino muchas más cosas, para que a nuestras comarcas, a nuestra Galicia, prosperen cada día más. La firma se realizó en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial Mosense. El secretario municipal dio fe de las rúbricas de los cuatro alcaldes. Un dos costes más elevados que tenemos los concellos, el alumbrado público y en este caso la energía eléctrica, el Consello de Pontarías le va muchos años trabajando sobre todo en los planes de aforro energético, de medidas energéticas que hemos puesto en marcha. Nos hemos presentado varias veces agrupados también a esta subvención, hay que decirlo, y bueno, tenemos que agradecer que esta vez se concederá ayuda. El uso racional de las energías y el ahorro mínimo del 50% en el gasto de alumbrado público son solo algunos de los beneficios que reportará el proyecto a las arcas municipales. La subvención fue convocada por el Instituto Energético de Galicia y concedida a esta agrupación de cinco ayuntamientos encabezados y representados por el de Mos. Somos casi todos veciños, pertenecemos a la misma zona, tenemos las mismas necesidades, las mismas carencias, y por eso tratamos de agruparnos para conseguir esta ayuda económica. Creo que en la mayoría de los casos o en todos es prácticamente similar a cuantía, hay más o fin para lo que va y destinado. La cuantía total de la ayuda asciende a 220.000 euros repartidos entre los cinco concellos. A Mos le corresponderían casi 31.000 euros, 50.000 para Fornelos de Montes, 20.000 para Mondariz Balneario, 40.000 para Pontareas y 60.000 para Salceda de Caselas. En el caso de Mos, el proyecto que se acometerá será de ahorro energético en el alumbrado público de la avenida de Sanguiñeda. Sabemos que vamos a ampliarla para un barrio, en este caso en Pontareas, pues va a ser para un barrio de Cillarga, en Riva de Tea, que de alguna forma calculamos que vamos a tener un aforro importante neses cadros eléctricos que están nese barrio. Bueno, tenemos que seguir en esta línea. La contratación para la obra de ejecución de cada proyecto se hará desde cada uno de los ayuntamientos de manera individualizada. Entre todos y todas, en estos momentos de dificultades económicas, es fundamental unir a nuestras fuerzas para acabar los objetivos de dar los mejores servicios, más eficientes, más eficaces, y con menor custo, los vecinos y vecinas, en este caso de Salceda, y los restos de los consejos que a quien nos debemos. El principal objetivo de este proyecto común de cinco localidades vecinas es colaborar en la gestión compartida de la mejora de la eficiencia energética e iluminación pública mediante la renovación de las instalaciones existentes basadas en tecnologías obsoletas por otras actuales y más eficientes aplicando criterios de ahorro.